Gloria al Señor, vamos ahora al culto de doctrina, la palabra de Dios. Pero primero se vienen los colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, para acá. Y afuera, como la vez pasada, dejan dos ahí en la puerta, pero sin perturbar a nadie, solamente para que estén cuidando y haciendo pasar amablemente las personas. Aleluya, y deje a la gente como quieren entrar, no esté diciéndole que déjalo solo, déjala sola, y si está ciego, ¿cómo la va a dejar sola? Porque así ha dicho un colaborador, cuando venía por allá, y ya no quisieron venir nunca más. Y venían porque estaba el hombre enfermo, y su familia lo traía agarrado de la mano, y el colaborador caía en la puerta, no sé en qué parte habrá sido. Déjenlo que camine solo. Aleluya, eso no se hace, pues. Que haga la iglesia mundana, se es iglesia mundana, pues esta no es iglesia mundana, y en la iglesia mundana tenemos que ser amables, prudentes, no tener concepto mayor que el que se debe tener, que vive. Aleluya, pasen, 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 no tengan miedo, amén. Recién comenzamos, ya su nombre. Los colaboradores, colaboradores, a ver quién se coño, a ese que recibió un cliché del cielo, ese puede quedarse en la puerta. Está por ahí, no, pero ese colaborador también, también hay que darle. Aleluya, a ver quién recibió el cliché del cielo, levante la mano, está aquí uno. Aleluya, está aquí el que recibió el cliché del cielo, ¿por qué se, por qué acontece eso? Porque se lo había puesto sin saco, y cuando el pastor le dice, para que usted se ponga el cliché, tiene que estar con saco, no, es que eso viene del cielo, le dijo, ¿quién vive? Del cielo te va a venir otra cosa, si no te arrepientes. Aleluya, ese viene del cielo. O sea que el cliché venía del cielo, y como venía del cielo, él podría ponérselo, aunque sea desnudo. Aleluya. Increíble. Pero no está, pues. Claro, si no viene el culto de la doctrina, por eso que el diablo lo engaña. Ahora, Señor, no, es que viene del cielo el cliché. ¿Quién vive? Del cielo. Aleluya. Y porque viene del cielo, ya puede ponérselo como él quiere. ¿Quién vive? Del cielo. Así no es, pero. Viene del cielo, de la gracia a Dios, respete a Dios, y póngase su saco como debe ser, como hace lo demás. Ahora, Señor, para ser colaborador, tiene que ponerse su cliché en el saco, no encima de una chompa. Allá es su nombre. Ya, 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 quédense que vaya. Ahí hay dos soldados, ahí están dos soldados. No, un soldado y una. Hay dos ahí, ya. A ver, levante la mano, los soldados que están en la puerta. No escuchan nada, porque no levantan la mano. Ah, ya, ya, uno se levantó la mano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya. ¿Cómo comenzamos? Para saber si ganaste. Escucha hoy con el corazón. Gloria al Señor. ¿Hasta cuándo van a venir el culto de doctrina acá? Hasta que imiten la fe de su pastor. Amén. Cuando imitan la fe de su pastor, entonces ya pues. Ya, ya nos los hago pasar acá para que se adoctrine aquí. ¿Quién vive? Sí. Porque acá no imitan la fe del pastor. Lo imitan al diablo algunos. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículo 39, 40, al 42. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Leemos y le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Vamos a leer primero la palabra de Dios en San Juan, capítulo 5, versículo 39 y adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, escuriñá las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres. Gloria de los hombres. gloria de los hombres. Para que tu palabra mora en nosotros, Señor. En misericordia, ten pie. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu palabra dice, Señor. En esto conoceréis que soy mis discípulos. Aleluya. En que guardéis mi palabra. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Drama, bendición, Señor. Danos abrientendimiento. Aleluya. Ahora por los diáconos, por los colaboradores, por las hermanas colaboradoras, por las obreras, por todos los miembros, por todos los que vienen a tu casa de oración. En el nombre de Jesús. Reprendo, demonios. Salga, Espíritu Santo. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pid Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí, vamos a... Yo les hago una pregunta ahorita. Hace un momento le dije que hay que imitar la fe de quién. Y a dónde está. A ver, busquen. Ya. Pero no digan el versículo. El que lo sabe, levante la mano. Sin hablar, ¿ya? El que lo sabe, levante la mano. A ver. Hebreos. Sí. ¿En qué versículo? A ver. Hebreos. Capítulo. 17. Versículo. No, 13. ¿Y quién dijo 17? 13. 13. 7. 13. 7. A ver, lea, ¿qué dice el 17? Ya, también habla de los pastores, pero no dice, pues, que imites la fe del pastor. Yo estoy hablando, ¿dónde dice que imites la fe de tu pastor? Pero como usted ya me trae en el 17, ya. A ver, ¿qué dice el 17? Dice la palabra de Dios, en el 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Pero aquí no dice, imita la fe del pastor. En el 7, a ver, ¿qué dice en el 7? ¿Quién vive? Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Imitar su fe. Es lo que les pregunté yo. Una cosa, obedecer a los pastores, los otros, acordados de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Aleluya. Y vean cuál es el resultado de su conducta, si su conducta es conforme a la Biblia, conforme a Jesús Cristo, se imita su fe. Si la conducta de ese pastor no es conforme a la Biblia, yo no le imito nada. Y se acabó. Imito la fe de mi pastor Jesucristo. Amén. Eso he hecho yo desde que me convertí. Aleluya. Por eso, gracias a Dios, estoy todavía con vida. Porque algunos dicen tener vida, pero están muertos, dice la Biblia. Aleluya. Dices, estar vivo, pues tú estás muerto. ¿Por qué? Porque la conducta de ese pastor no es conforme al pastor, de los pastores que se llama Jesucristo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Por eso dice, mira cuál ha sido su conducta, si su conducta es conforme a Jesucristo, imítale su fe. Pero si su conducta no es conforme a Jesucristo, no le imite su fe. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Porque hay pastores que no imitan la fe de Jesucristo. Aquí incluso ha habido predicadores, diáconos que han estado predicando, que deben de predicar lo que dice la Biblia. Y han estado haciendo cosas terribles. ¿Quién vive? Ahí tenemos al diácono Israel. Aleluya. ¿Quién vive? Y ahora ha tomado, dice otra mujer. No se sabe con quién se ha unido, pero él no puede casarse porque él está casado lamentablemente. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ¿sabe con quién anda? Con la ex esposa, con su marido que tiene ahora y con la mujer que ha tomado. Anda los cuatro. De aquí para allá, de allá para acá. Aleluya. Bastante amor, ¿sí o no? Bastante inmoralidad. Y se llama inmoralidad. Ahora, Señor. Aleluya. Así andan. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Eso yo me he enterado. Ya. Y viven ahí, por ahí cerquita. El otro día, por allá, se ha ido a vivir donde ha ido la mujer con su marido y sus hijos. Y ahí ha ido también a vivir él. Se llama inmoralidad. Sinvergüencería. ¿Quién vive? Eso no se imita. Eso no se imita. Amén. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su... ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Dónde hemos leído? ¿Qué dice? Escuriñar las Escrituras. Es lo que estamos haciendo. Escuriñar. Sobre todo en los días lunes escuriñamos las Escrituras. Otra vez predicamos mensajes para los que vienen por primera vez. Gloria al Señor. Hay mensajes para los que vienen por primera vez. Y hay mensajes para los miembros. Amén. Gloria al Señor. Aquí el Señor Jesucristo dice. Escuriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. Gloria al Señor. Ahí tenía las Escrituras. Pero la leían por leerla. Pero no la escuriñaban. Aleluya. No, no meditaban en la palabra de Dios. La leían por leerla. Y a la Biblia el Pastor Córdoba le dice. No se lee por leer. Se escuriña. Se medita. Se ora. Para que Dios te ilumine. Para ver de qué se trata lo que está hablando. Que a mí ven. El Señor les habló de una Virgen que iba a dar a luz. Ni les interesó nada. Porque como era un solo versículo. Y apareció el Señor Jesucristo. Apareció la Virgen que dio a luz. Aleluya. Y le acusaban de ver fornicado. Ellos por la Biblia tenían que hacer cuenta. Que es cumplimiento bíblico. Que esa mujer salga embarazada. Sin ver tener relación con un hombre. Pero como tenían malicia. Y como José y María vivían juntos. Pensaban que José había fornicado. Tenga cuidado con la malicia. Ya. Tenga cuidado con la malicia. Por ahí una joven miembro. Y vas a llorar. Pastor. Ayer no he pasado cena. ¿Por qué? Porque tengo malos pensamientos. Pienso mal de usted. Aleluya. ¿Y de qué piensas mal? ¿Qué de mal has visto en el Pastor? Nada Pastor. Pero siempre tengo sus pensamientos. ¿Quién cree que le ponen sus pensamientos? El diablo. Y para eso no tiene que darse cuenta acá. Tiene que darse cuenta. Si yo no veo nada. Y yo tengo sus pensamientos. El diablo me está poniendo. Y al diablo tengo que resistirlo. La palabra de Dios dice. Sométete a Dios. Resístelo al diablo. Y de vosotros. ¿Qué cosa? Huirá. Y no pasó cena. Y ha soñado que está tibia. Claro. Está tibia. Ya no pasó cena. Ha pasado. Pero ahorita no pasó. Ahí ya no ha pasado. Al no pasar cena. Viene Jesucristo. En este mes. Olvídese. No va. Para que vaya. Tiene que pasar cena. Porque el Señor dice. El que come mi carne. Bebe mi sangre. En mí permanece. Y yo en él. Y el que tocó la cena. Y no la hizo. Simplemente se quedó sin Jesucristo. Y cuando venga Jesucristo. ¿Cómo lo va a llevar? Se lo lleva así. Pero para abajo. ¿Quién vive? El que no come mi carne. No es mi sangre. No tiene vida en vosotros. Eso que está hablando. Es para los creyentes. Que se bautizaron. Como nosotros. Que hemos pasado cena ayer. Y siempre la pasamos. Y hay que pasarla. Hasta el fin. Hasta que venga Jesucristo. O hasta que morimos. ¿Quién vive? Eso no quiere decir. Que el que no pasa cena. No se salva. Si se salva. Dios sabrá. Cómo se salva. Pero. Hay gente que se salva. Al aceptar a Jesucristo. Y murió. No tuvo tiempo. Bautizarse. Porque murió. Aceptó a Cristo. Y murió. Aleluya. De repente. Murió inmediatamente. De repente. Murió después. Al mes. Al dos. Dos meses. Pero no hubo bautizo. En el lugar. Donde. Se convirtió. Esa persona. Se salva. Por ver. Invocado. El nombre. Del Señor Jesús. Porque la Biblia dice. El que invocare. El nombre. Del Señor Jesús. Será salvo. Ya. Pero Jesús. Habla. Que el que no come. Su sangre. No come. Su carne. No ve. Su sangre. No tiene vida. En vosotros. Ya. Eso es para los que ya. Nos hemos bautizado. Por si acaso. ¿Quién vive? Frío. Y. Y. Allí. Allí. En esto estamos los tibios. Los tibios. No son los de afuera. No. Son los fríos. Aleluya. Y ese frío. Por invocar el nombre. El Señor Jesús. Se puede salvar. Se puede salvar. ¿Quién vive? Frío. Pero nosotros. Ya estamos. En el camino de Dios. Y eso. Es hasta el fin. El que persevera. Hasta el fin. Será. Salvo. ¿Quién vive? Frío. A su nombre. Amén. Aquí se escurriña las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres. No recibo. Ya. ¿Por qué dice Jesús? Gloria a los hombres. Porque gustaban de él. Lo buscaban. Y le decían. Rabí. ¿Dónde has estado? Rabí. Tú eres el que has venido del cielo como profeta. ¿Quién vive? Y lo querían hacer rey. A mí me quieren hacer alcalde por ahí por Juan Juan. ¿Por qué me quieren hacer alcalde? Ese pastor es bien bueno. Ha hecho la cara. Esa cuadra la reina. La puse funcionando. Porque queríamos entrar. Y la autoridad no hace nada. Entonces yo con un miembro que es constructor. Le hicimos ese trabajo con la autorización del alcalde. Y después los vecinos que vamos a firmar para que sea candidato alcalde. ¿Quién vive? Aleluya. Y me decían. Vamos a ir a esa iglesia para recibir bendición, vida eterna. Querían lanzarme alcalde. O sea, me aman, pero no me aman como debe amar acá en la palabra de Dios. A Jesús también lo amaban, pero no amaban a Dios. Está escuchándonos. Y eso no lo salva. A Jesús lo amaban. ¿Por qué lo amaban? Por los milagros. Repartió el pan. Comieron, se saciaron. Este es el profeta de Dios. Aleluya. Y lo amaban a él, pero seguían en el pecado. Y si seguían en el pecado, en vano es que usted ame a Jesucristo. Jesucristo vino para que el hombre deje de ofender a Dios en el pecado. Para eso vino. Porque Jesús sabe que el pecado ofende a Dios. Entonces, de él gustaban. Pero del que le había enviado no le gustaban porque siguen en el pecado. Siguen pecando. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. Entonces, por eso que Jesús dice, gloria a los hombres, no recibo. Mas yo sé que no tenéis amor de Dios. ¿Quién vive? Aquí había un diácono. Bueno, aleluya, que me traía frutas, me traía papaya, me traía no sé qué cosas más. Y siempre cuando venía, quería estar a mi lado. Pero no amaba a Dios. No amaba a Dios. Infundía cosas que no debía infundir. Infundía que los diáconos que están en otras iglesias se corrompan. Haciéndoles que paguen coima para obtener algún beneficio. Y es un cristiano que quiere ser salvo. Un cristiano que ama a Dios. No hace eso. Pero con el pastor, ¿tabas bien? Cerquita acá y no sé qué. Todo venía pastor y por aquí ha pasado. Aleluya. Aparentemente me amaba. Pero no amaba a Dios. Ahora ya no es diácono, es colaborador, ya ni viene. O sí estará por ahí. Hunter, ¿estás por ahí? No. No está. Entonces, ¿de dónde está el amor a Dios? El amor lo tenía el pastor, pero no a Dios. ¿Quién vive? Sí. A su nombre. Sí. Y siempre le gustaba estar a mi lado. Y siempre me traía alguna queja de cualquier persona. Aleluya. Y a su nombre. Sí. A su nombre. Eso hacían también con el Señor Jesús. Pues Jesús dice, gloria de los hombres. Yo no recibo, más yo sé que no tienes amor de Dios. Porque no guarda sus mandamientos. No guarda los mandamientos. Por más que lo ame al pastor, ¿de qué vale? Por más que lo ame a Jesucristo, si sigue pecando, ¿de qué vale? No vale nada. Jesús vino para revivir al hombre y deje de pecar, deje de ofender a Dios. Y a su nombre. Porque el pecado ofende a Dios. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Gloria a los hombres, no recibo. Más yo, os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué dice eso? Por el pecado que ellos hacían. Dicían pecando. Aleluya. Y recibían milagros, bendiciones. Aleluya. Y eso es para que la gente se arrepiente. Pero recibiendo eso no se arrepentían. El Señor comenzó a predicar duramente. Y allí se fueron muchos. Esta palabra es dura, mejor me voy. Y a su nombre. Amén. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes quieren irse, váyanse. Porque Dios no ruega a nadie ni obliga a nadie. Amén. Dios te da la salvación. El que quiere la toma, el que no quiere la deja. Y a su nombre. Amén. Porque el hombre está libre y albedrío. Ahora vamos a Timoteo. A los hermanos acá. Porque hay muchos hermanos que no son amables. ¿Quién vive? A donde? Segunda de Timoteo. Vamos a leer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Le escribe a Timoteo. Gloria al Señor en el versículo. Voy a leer desde el comienzo ya. Vamos a leer. Imite usted la fe de Pablo que le escribe a Timoteo. No sé si Timoteo la hizo o no la hizo. Pero Pablo le escribe lo siguiente. Un buen. Un obrero aprobado. Amén. En el capítulo uno dice un buen soldado de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 14 adelante. Dice así. Recuérdales esto exhortando antes del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Grábese bien esto y sepa lo que usted puede hablar y lo que no puede hablar. Siempre le digo, sepa qué cosa usted puede hacer y qué cosa no debería hacer. Acá hacen al revés. Acá hacen al revés. Lo que pueden hacer es los hermanos colaboradores, colaboradoras, caminar por ahí cuando hay culto, sobre todo cuando hay mucha gente. Y mirar que los hermanos que están aquí estén pues atendiendo las cosas de Dios. Ayer yo pasé por allá nomás, como cinco a seis estaban con su celular. Y eran miembros, ¿ah? Pero no había nadie que les estorbe. No pasé más acá, sino iba a encontrar más. No pasé por acá, sino iba a encontrar más. ¿Y dónde están los colaboradores, diáconos y obreras? ¿Dónde están? Sí están, pero para hacer cosas que no deben de hacer. Ayer había una cueja. A mi esposa le han dicho, hermana, una colaboradora me ha dicho que no debo de darle agua a mi hijo y mi hijo me pide agua. Gloria a la señora. En el reglamento dice que a un niño hasta dos años le pueden traer su vivirón, su leche, alguna cosa. No a galletas, pero sí líquidos. Y a alguien, una colaboradora, su mamá le ha estado dando agua y le ha dicho que no debe de darle agua acá. ¿Quién fue la colaboradora que hizo eso? Levanta la mano. ¿Está acá o no? No está. ¿Lora, Señor? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso no se hace. Esa es contienda. Eso se llama ser contencioso y contenciosa. Gloria a Dios. Usted lea el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Hala como el reglamento. Algo que no sabe, acuda al pastor. Pastor, bueno, estoy viendo esto. ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer no lo hace y lo que no tiene que hacer lo hace. Y la mujer se ha acercado. ¿Cree que es miembro? Porque allá en la siluación no está por ahí. Allí a la librería está mi esposa. Y le ha preguntado si es verdad que no puede tomar agua a su hijo acá. Mi esposa le dice, sí, usted puede darle agua. Porque es un niño. ¿Quién bebe? Aleluya. Entonces, eso no se hace, pues. Hay que ser prudente. Hay que tener sabiduría de Dios. Para eso hay que orar, Señor. No permitas que el diablo me engañe. ¿Ya? Porque el diablo le engaña a esa persona. Y en lo que debe de hacer, no lo hace, pues. No lo hace. Colaborar a estar por ahí caminando, mirando. Eso es lo que hacía yo cuando era colaborador. Pero no perturbaba a nadie. Sino cuando alguien tenía que corregir. Y no corregía nada porque la gente ya me veía que caminaba. Al caminar, la gente ya ni siquiera se duerme. Ni siquiera va a estar con su celular ahí moviendo. Porque ya sabe que hay alguien que está por ahí caminando. ¿Quién bebe? Pero si no había nadie. Lógico. El día le pones pensamientos. Ponte a ver tu celular. Allí aparece seis con celular. No le dije nada. Y otros seis durmiendo. Mientras el de acá estaba cantando. Cantando himnos porque estaban diezmando. ¿Quién bebe? Aleluya. Y yo me he vivido por ahí. Alguno le dije. Pase la voz que se despierte. ¿Quién bebe? Y otros estaban con su celular. ¿Usted ha venido acá a ver su celular o a la iglesia? ¿Cómo yo voy a agarrar celular para comenzar allí? Miren, están cantando, me están diezmando. Yo estoy escuchando atentamente. Alabando al Señor conforme está acá el Señor que está en el púlpito. Pero no voy a estar con celular. Y para eso tiene que ver a alguien que estorbe. ¿Quién estorba? Para eso está el colaborador. Para eso está el colaborador. Yo de vez en cuando salgo, me doy la vuelta. El colaborador es igual. Eso se llama imitar la fe de su pastor. El pastor se da la vuelta, aunque no tiene mucho tiempo, pero se da la vuelta para ver cómo está el pueblo de Dios. Entonces, para eso es el colaborador, para que esté por allí caminando. No siempre nota nada. Posiblemente no va a encontrar nada, pero al menos el diablo se frena. No, ahí está el colaborador, ya. Y el diablo sabe que se va a quemar. Pero si no hay nadie, 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 nadie. El colaborador colabora como si fuera el pastor, pues. O sea, camina por allí mirando. Aleluya. Normal. Ya. No vaya a ser como uno del Ecuador que nos íbamos a encontrar yo y mi esposa ahí. Y cuando nos vio, sacó una tarjeta, porque ese era el santo y seña. Sacó una tarjeta y sacó la tarjeta y la muestro suficiente. Pero no, él sacó la tarjeta y puso su mano así. Puso la tarjeta debajo de su mano, como si fuera un espía. ¿Y a quién vive? A mí me dio un mal de risa. Mi esposa también me dijo, ya está. ¿Y qué estaba haciendo? Como si fuera un espía, saca la tarjeta de su bolsillo, pone su mano así y la hace así. ¿Tú ya lo viste? ¿Quién vive? ¡Viva! Aleluya. No, pues tiene que ser normal. Pues la persona tiene que ser normal, prudente. ¿Ya? Prudente. Cuando ve algo que no le conviene, usted allí con, ¿cómo se llama? Con palabras de sabiduría, usted le dice, no haga eso. ¿Quién vive? ¡Listo! Ya. Pero no se vaya al otro lado, pues. Vuelve la pasada, ¿a quién? ¿Quién es el que le dijo a uno que le deje solo pasar? ¿Está aquí o no? Porque ha sido un colaborador. El que le ha dicho. ¿Quién fue Miguel? ¿Tú? Ah. ¿Y quién fue? Tú estás en la puerta, pero tú tienes que estar viendo ahí qué pasa. La gente es normal. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Listo! Eso es lo que pasa, pues. Hay encargados allí, pero. Se vienen a dar vueltas. ¿Por qué? Porque hay colaboradores que no dan vueltas. Pero ustedes deben dar vueltas un momentito. No a ponerse comercial. Allá había unos que hacían vida social. Dos acá y dos más allá conversando. Eso no se hace. Eso no se hace en la iglesia. Por eso el Señor dice. Uy, no seas como el burro, como el caballo. Se sale, se da una vuelta y se pasa. Yo veo dos conversando y sabe que aquí no es para conversar. Va y conversa con Dios. ¿Quién vive? Por ahí estaba uno, el diácono de Morrope. Haciendo vida social allí. Esto no es para hacer vida social. Es para venir a buscar a Dios. ¿Quién vive? Por eso que el diablo los engaña. Por eso que el diablo los engaña. Yo, ¿cómo voy a salir afuera a conversar con alguien? Y ya había otra pareja a su ladito del otro. Como el diácono está ahí, otra pareja ahí conversando. Yo pasé y le dije, ¿ustedes han venido a hacer vida social o a buscar a Dios? Y pasé. Ya no le dije nada más. Ya los estorbé. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Aleluya. Recuerda les este, exhortando los de quedante del Señor a que no contienda sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Aleluya. Aleluya. No contender en palabras que nada aprovecha. Grábese bien eso. Y un poquito más allá. En el versículo 23 dice así, adelante. Pero desecha las cuestiones. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios tenga, por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos y a voluntad de Él. Amén. Es lo que dice Pablo. El siervo de Dios, ¿qué cosa es? Amable, no es contencioso. Amén. Es amable. Corrige con mansedumbre, con amor. Pero corrige. ¿Quién vive? Pero acá no corrigen nada. Corrigen, va bien lo que no deben corregir. Ahí está el problema. Había un colaborador también que le han dado 100 soles. Y el que ofrendaba, ofrendaba 10 soles. Y que le dijo que le he devuelto. Que le dijo, ya ahorita le traigo. Y hasta ahorita está esperando el hombre que le lleve. ¿Quién fue el colaborador? Un bajito dice, a ver, voy a ver. Ya, ¿hasta cuándo le vas a dar su vuelto al hombre? Ah. Estaba reclamando, estaba reclamando. ¿Y por qué no le llevaste su vuelto? Estás mal. Hace quedar mal la iglesia. Y ya se queda mal delante de Dios. No se hace eso. Allí mismo, o si no, espérese. Dice, ahorita le traigo cambio para recibirle. No se le recibe. Y después, y caminar, no. Te olvidas. Y quedas mal. ¿Quién me vean? Si te da para que cambies, en ese momento se le cambian. Allí mismo. No hay sencillo. Espere el momento. Guarde su billete. Y voy y cambio. Y con el cambio yo le doy en ese momento. ¿Quién me vean? No entiende. No saben cómo el diálogo trabaja. El diálogo trabaja con el olvido también. A mí me dan ahí, en ese momento, le soluciono el problema. Sin seguir pidiendo ofrendas, sino ahí corto y resuelvo su problema. No tengo vuelto. Espérese un ratito. Pero no va a afectar al hermano. El hermano tiene que venirse acá a reclamar. ¿Quién es? ¿A quién le da uno? Miraba por ahí. No estaba. Aleluya. ¿Quién me vean? Ahí está el problema. Gracias a Dios que ahí está mi hijo. Entonces, le dijo que le den su vuelto. Quedamos como gravosos. Hace quedar a Dios como gravoso. Dios no es gravoso, por si acaso. ¿Quién me vean? Cristo. Dios es justo. Entonces, eso ha acontecido ayer. Aleluya. Bueno, gracias a Dios el hermano está humillándose. En la presencia de Dios. Amén. ¿Y quién fue el que le dijo que lo suelten al que venía cerrado con sus ojos? Que su familia le traía la mano porque no veía. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dijo? A ver. Hasta ahora no sale. Por ahí me mira uno como toro ya. Posiblemente sea ese. Ese me hace cordial. Así me miraba. Así los traía. Agachaba la cabeza. Así me miraba. Aleluya. Ya me miras como toro bravo, ¿no? Y me han dicho que ustedes han hecho bajar a todos los pastores que han venido aquí llorando. Porque si los bajaban llorando. Les contradecían. Ahora ustedes son los que van a llorar. ¿Ya? Aleluya. Si yo hubiera sido un pastor desde el comienzo, ustedes no serían ni siquiera miembros, le decían. Y peor todavía. ¿Quién me ve? Aleluya. Ya su nombre. Ya su nombre. De cristianos no tenían nada. Pero ahí le daba duro. Le daba con la palabra. Que se revelaba, se revelaba. Que me amenazaba, me amenazaba. Pero Dios estaba conmigo. Y traía gente. Y los enfermos se sanaban. Hacían seis meses que no se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Por el pecado que estaba ahí. ¿Quién me ve? Sí. Y hay que, el pecado hay que sacarlo. ¿Ya su nombre? No. Ya. Algo más. De repente. En el tintero me olvido algo. Si alguien viense a acordar, haga a mí acordar. Aleluya. Ya. Ahora vamos al reglamento. Reglamento. Aleluya. ¿Y cuantos están contentos? Digan amén. Amén. Aleluya. Amén. Adora al Señor. Aleluya. El diablo perturba. Hay que tener bastante cuidado. El diablo perturba. Ayer me perturbó ahí en la cena. En mis zapatos, como si hubiera caminado por arena. Mis dedos me dolían, como si tuviera piedrita en mis zapatos. Me puse a pensar, pero si no he caminado por el polvo. Este es el diablo. Este es el diablo para que no me. Daba ganas de sacarme el zapato. No podía estar en la cena. O sea, mi dedo, como si hubiera debajo de mi dedo una piedrita. Y me hincaba, no basadamente una. Después dije, este es el diablo. Pensé, este es el diablo. Señor, con tu ayuda yo me voy a quedar orando por los enfermos. Aleluya. Porque el diablo me comenzó a desafiar. Ya. ¿Quieres pelear? Ya. Me quedo. Y me quedé. Por eso me quedé. Y el diablo salió gritando en el nombre del Señor. O sea, gloria a Dios que a mí va. Sí. Pero después que dije, se me quedé. Me quedo. Ya no me dolió nada. Ya no me dolió nada. Pero antes sí parecía una piedrita que estaba ahí. Una o dos piedritas. Pues me dolió el dedo. Que al parar me parecía que una piedrita estaba ahí que me hincaba. Y yo dije, este es el diablo. Al diablo, por eso al diablo hay que conocerlo. Al diablo hay que conocerlo. Yo no me iba a quedar, me quedé. Aleluya. ¿Quién vive? Por causa del Señor Jesucristo para que Jesús pelee contra el diablo. Y yo soy su discípulo. ¿Y a su nombre? A ver, en la página 43. Vamos a hablar de este pecado que es terrible. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso pone malos pensamientos. El diablo quiere que blasfeme. Y la blasfemia el diablo sabe que no tiene perdón. Glora, Señor. Este pecado entró en Dios Amor porque nunca habló Dios Amor de esta palabra. De la blasfemia. Nunca. Nunca habló. Y es el pecado más terrible que hay. ¿Quién vive? ¿Cuánto le conoce? 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 Una persona puede blasfemar antes de conocer el Evangelio como Pablo. Ya lo vamos a ver acá. Pero ya conociendo el Evangelio sabiendo que el milagro es del Espíritu Santo y hablar mal de una iglesia que está predicando con el Espíritu Santo automáticamente ahí quedó. Porque esa persona ya conoce que es el Espíritu Santo el que sana. Y atribuirle otra cosa al Espíritu Santo. Ahí quedó. Pablo blasfemaba. Él dice, va a decir ahí, que él blasfemaba porque no conocía, era ignorante a esas cosas. Aunque no tan ignorante porque él conocía la ley y la ley también habla de la blasfemia. Si no, que no la escuriñan. Pues Cristo dice, escuriñe a las Escrituras. Por falta de escuriñar las Escrituras no saben lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo también lo dice. ¿Quién vive? El Espíritu Santo. ¿Ya encontraron su reglamento? ¿Sí? Ya dice así. Pecado de blasfemia. El pecado de blasfemia, según la Palabra de Dios, no tiene perdón. ¿No tiene? ¿Usted cree eso o no? No tiene perdón. Cualquier pecado al hombre le va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Gloria al Señor. Y eso hay que tener bastante cuidado. Por eso que el diálogo pone malos pensamientos. Para que usted piense que lo que hace el Pastor está mal. Y piense mal del Pastor. Pues si usted no ve solamente milagros, sanidades y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a pensar mal del Pastor que está predicando? Si hay de esta iglesia o de otra iglesia. Porque milagros hay. O sea, Dios tiene discípulos en diferentes lugares. ¿Ya? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Por eso la Biblia dice, no tengas más concepto que el que debes de tener. Si no piensa con cordura, conforme a la medida de fe que has recibido a la medida de fe. Porque a cada uno Dios le da su fe. Ya no a todos nos da la misma fe. Ya seguimos. Vuelvo a repetir. El pecado de blasfemia, según la palabra de Dios, no tiene perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. Por tanto, en la iglesia, apende cortar la cosecha, se castigará dicho pecado con la separación definitiva del ministerio al que lo cometiera. Amén. Dicha sanción está escrita en la palabra de Dios en Salmo 139, versículo 19 adelante. Ok, hice 20, pero vamos a tomar del 19 para que usted se dé cuenta. Aleluya. Salmo 103, en Salmo 101, versículo 3, habla también lo mismo este, ¿cómo se llama? David. Dice, aleluya. Este, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. ¿Y por qué los aborrece? Y los tiene por enemigos. ¿Por qué han blasfemado? Ahí no dice blasfemia, pero dice los aborrezco. Usted que conoce la palabra de Dios que tiene el Espíritu Santo, usted tiene que hacer lo mismo de aborrecer al que habla mal del Espíritu Santo. Porque esa no tiene el Espíritu Santo. Está hablando mal de Dios que vive. Y no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No puede hablar del Espíritu Santo que es Dios con el espíritu inmundo que es el diablo. No pueden andar dos juntos. ¿Y a su nombre? ¿Ya encontraron? Salmo 139, versículo, ¿qué? Ya. Desde el 19 lo tomamos. Dice así. De cierto, de cierto, oh Dios, harán morir, harás morir al impío. Así dice el salmista. El salmista sabía que Dios es el que hace vivir y el que hace morir. ¿Usted sabe eso o no? Amén. Ya. Que lo mate el diablo. Si lo mate el diablo, cuando Dios se lo permite. Y cuando Dios quiere que el impío se muera, simplemente le da autorización al diablo para que le quite la vida. Así de sencillo. Y el salmista dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, dice el salmista. ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? O sea, hablan mal de Dios. Así como los musulmanes, ¿no? Hablan mal de Dios. Aleluya. ¿Y a su nombre? Amén. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Hay personas que son falsos profetas, toman el nombre de Dios y son enemigos de Dios. Sepa eso. El que toma en vano el nombre de Dios es enemigo de Dios. Porque Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Lo tomarás conforme está escrito en su palabra. ¿Quién vive? Jesús. Gloración. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Esos no son falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas. Palabras y palabras. Y son los que blasfeman contra la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, Señor, hablan mal de la iglesia y la cosecha. Esos son los blasfemos. ¿Y a su nombre? Tienen envidia de la iglesia de Cristo. Esos son los blasfemos. En el 21 dicen, aleluya, no odio, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, aleluya, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Es lo que debe ser uno que está con Dios. Por eso no hay que juntarse, pues, con otras doctrinas. Por eso Dios no quiere que se junten. Esto, lealo, considéelo, vuelva a repetir en su casa y medítelo. Y pregúntese, ¿cómo estoy yo? ¿Con quién tengo comunión? Glorá, Señor. Otro pasaje, vamos. Otro pasaje, glora al Señor, Romanos 16, versículo 17. A Isaías, aleluya. A ver, espérate, espérate, ¿dónde estamos? Salmo 17, Isaías 37, 4. ¿37 qué? 4. Dice así, glora al Señor. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del rey Sasez, el cual el rey de Asiria, su Señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. El rey Sasez, el rey de Asiria, 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 su Señor envió para blasfemar al Dios vivo. El rey de Asiria, 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 el rey de Asiria. eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado este remanente no ha creído a esas blasfemias no ha blasfemado porque quedan no todos gracias a Dios blasfeman algunos que el diablo los engaña ahora si pasamos a Mateo 12 31 y 32 aleluya aquí es lo que dice el Señor Jesucristo glora Señor y enseña bien claro esta palabra nunca la predicaron cuando yo estaba en Dios amor no sé si ahora la predicarán y en ninguna iglesia en ninguna iglesia yo he escuchado que prediquen esto solamente se escucha y se predica en la verdadera iglesia de Cristo donde hay señales que viven ya encontraron San Mateo capítulo 12 aleluya versículo 31 y 32 por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada palabra de Dios dicha por nuestro Señor Jesucristo glora Señor a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada usted puede hablar contra Jesucristo contra el Pastor puede ser perdonado ya contra Jesucristo contra el Pastor pero usted habla contra el contra Dios que hace milagros a través del Pastor ahí se olvide usted habla mal de Jesucristo por el milagro que Jesucristo dice olvídese usted ¿por qué dice esto? en otra palabra Él está diciendo ustedes me ofenden a mí pueden recibir este perdón ya pero el que ofende a Dios no tiene perdón así de sencillo usted le ofende al Pastor puede tener perdón pero usted le ofende a los milagros que está viendo y los atribuye a otra persona automáticamente ofendió a Dios porque Dios hace el milagro a través del Espíritu Santo y Dios es Espíritu Santo y a su nombre a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero usted ha escuchado a alguien hablar contra el Espíritu Santo no no ha escuchado en la época de Jesucristo nadie hablaba contra el Espíritu Santo pero en sin ignorancia el diálogo se engañaba y atribuían a los milagros de Jesucristo al demonio y al atribuir el milagro del Espíritu Santo al demonio está ofendiendo directamente al Espíritu Santo así es así nadie habla mal contra el Espíritu Santo pero si alguien habla mal contra los milagros del Espíritu Santo ahí automáticamente blasfemo alguien habla mal de una iglesia donde se predica la palabra de Dios que cambia transforma y bendice y por envidia habló algo contra esa predicación habla su amado y no tiene perdón jamás que me vean porque la vida dice San Mateo 10 20 no soy vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo que habla de mi Padre que habla en vosotros ahora sí aquí había acontecido un milagro la Biblia dice en el versículo 22 entonces fue traído a él un endemoniado ciego y le sanó y de tal manera que el ciego un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía este será aquel hijo de David ahí está mal porque no era el hijo de David pero así les enseñaban los fariseos y por eso la gente decía Jesús hijo de David está en misericordia de mí aleluya y el señor dice oye no seas como el burro como el caballo como va a ser hijo de David si David había muerto ya hace 700 años entonces como va a ser hijo de David hay que ser burro si o no ya me dije no era ni hijo de David ni hijo de José tampoco era hijo de Dios para que se cumple lo que está escrito en Isaías capítulo 7 que una virgen iba a dar a luz así de sencillo y a su nombre aleluya entonces y los fariseos para desviar desviar el camino a Dios le habían enseñado a la gente que si creían en Jesús y que Jesús era hijo de David y Jesús mismo aclara que él no es hijo de David porque no es hijo de David es hijo de Dios del Espíritu Santo que engendró en María y a su nombre entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y quien le sanó a este ciego y mudo el Espíritu Santo Dios Dios es el Espíritu Santo le sanó Dios no le sanó Jesús Jesús en la carne él no sanaba así como yo en la carne yo no puedo sanar a nadie ya Jesús estaba en carne Dios lo ungió cuando Jesús lo buscó en ayuno y oraciones así como nosotros también lo buscamos en ayuno y oraciones y nos ha ungido así también fue ungido Jesús él era hijo de Dios pero él no hizo ningún milagro antes que él ayune él ore ¿quién vive? él ayunó 40, 10 y 40 noches y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Dios estaba con y quién es Dios Espíritu Santo aleluya esto no sabían los judíos acá de muchos tampoco no saben el mundo no sabe porque el mundo está bajo el maligno y a su nombre a su nombre este hombre fue sanado por el Espíritu Santo Jesús fue el instrumento ya pero Jesús no sanaba él decía yo no hago estas cosas mi padre que está en mí él las hace y ya le dijo muéntenos al padre y no nos basta oye tanto tiempo que me ves no ha visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre y el que ha visto al padre me ha visto a mí porque el padre es Espíritu Santo no lo ven pero estaba viendo pues los milagros igual también acá aquí está el padre los milagros los hace el padre que me ven a través del Señor Jesucristo ya no no es a través del Pastor Córdoba a través del Señor Jesucristo el Pastor Córdoba invoca al Señor Jesucristo hay un orden yo no puedo ir directamente al padre sin pasar por Jesucristo primeramente tengo que pasar por Jesucristo el Señor Jesús dice de cierto de cierto digo las obras que yo hago el que en mí cree también las va a hacer y las va a hacer mayores que yo porque yo voy al padre y todo lo que pides al padre en mi nombre todo lo que pides al padre en mi nombre yo lo haré pero tenemos que pasar por Jesucristo porque el padre es el juez y el juez nos tiene destituidos así así es el juez nos tiene destituidos y Jesucristo que cosa es nuestro abogado él es nuestro abogado él es quien intercede por nosotros quien vive a su nombre yo no puedo ir directamente al padre si no vengo por Jesucristo el Señor Jesucristo dice todo lo que pides al padre en mi nombre yo lo voy a hacer para que el nombre del padre sea glorificado a ver los que predican donde está eso que hablé de cierto de cierto digo el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará a San Juan 12-12 adelante está bien está bien ahora Señor que a mí ven acá si no saben o si saben el que sabe levante a donde dice 14-12 no es 12-12 sino 14-12 amén 12 adelante aleluya y en el 14 3 que dicen que dice el 14-3 en el 3 14-3 el 3 14-3 oye 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 uno sale de una manera otro de otra manera como están como en la torre de Babel y quien sabe de la torre de Babel levanta la mano el que sabe a donde a Génesis que 7 11 ahí está ahí pasó algo de lo que están haciendo acá uno sale de una manera otro de otra manera quien vive San Juan 14-3 que dice y si me fuere vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis pues el que pasa cena está con Jesucristo que ahí se lo venía a llevar no pasó cena se quedó sin Jesucristo está tibio esa hermana que vino llorando ha tenido un sueño que ella está tibia porque ayer no pasó cena y anoche creo que había soñado ella no tenía que dejar de pasar la cena sino reprender al diablo y tener un pensamiento de niño no de malicia quien vive a su nombre gloria al Señor aleluya entonces ahí en el versículo 3 habla va a tomar a mí mismo dice porque pasa cena está con Jesús gloria al Señor quien vive gloria al Señor ya entonces a donde estamos ahora ya estamos hablando aquí de la blasfemia ya nadie habla mal del Espíritu Santo pero el diablo que es astuto lo hace blasfemar atribuyéndole al diablo lo que hace el Espíritu Santo y ahí le ofende y el que habla así automáticamente ofende alguien habla mal de los diezmos automáticamente blasfemo y a veces muchas veces muere inmediatamente yo en estos 32 años testimonios que me cuentan habló mal de los diezmos a la semana enterrado acá en en como se llama tú como no sé como se llama por ahí habló un periodista de los diezmos al siguiente día hablando seguía hablando y pidiendo al juez que intervenga que en la iglesia la cosecha en tú como piden diezmos y ofrenda aleluya y la diablo ofende del Espíritu Santo blasfemo ahí hablando le vino sangre por la boca y la nariz y quedó muerto y a donde cree que está en el infierno quien vive es la blasfemia hablar mal de lo que está escrito en la palabra de Dios no se puede hablar de lo que está esta es la palabra del Espíritu Santo aquí hablaron diciendo que Jesús echaba afuera a los demonios ayudado por el príncipe de Belseú y por eso que Jesús habla de la blasfemia porque ahí estaban blasfemando quien vive y Jesús no echaba afuera el Belseú no puede hacer nada es un pobre diablo el Belseú es el diablo cuando ha sanado el diablo a alguien el diablo no tiene ni sanidad ni bendición es un pobre diablo quien vive es un pobre diablo que no tiene nada 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 ni vestimenta siquiera lo que tiene es engaño mentira y muerte es lo que tiene el diablo quien vive a su nombre entonces acá le atribuían los milagros al príncipe de los demonios y por eso Jesús aclara acá cualquiera que hable mal contra el hijo le será perdonado o cualquier otro pecado pero el que hable contra el Espíritu Santo que blasfeme no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero ahora vamos a otro pasaje ahora quien vive ya hechos 1345 aquí no hablar tanto de milagros también Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo pero no hablar de milagros sino hablar de la predicación que también es del Espíritu Santo ahí está el problema y es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado aleluya y a su nombre 1345 dice la palabra de Dios así hechos 1345 ya encontraron ya dice así pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de qué de celos el celo aleluya se llenaban de celos en la iglesia pendejo está la cosecha las otras iglesias también tienen celos aleluya y habla mal de la iglesia la cosecha ahora señor dice aleluya pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatean lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando ahí estaba la blasfema la palabra de Dios no se puede contradecir usted alguien le quiere contradecir no la escuche no se contamine porque alguien puede contradecir quien vive a su nombre gloria al señor aleluya otro aleluya a donde romanos 16 17 que dice romano 16 17 gloria al señor más más o ruego hermanos que no que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres gloria al señor quien vive eso es lo que venden comida y comen las iglesias más o ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones sociales se contradicen causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos cual la doctrina que hemos aprendido el evangelio del señor jesucristo con señales similares ya es el verdadero evangelio lo demás es cualquier cosa palabras y palabras pero el verdadero evangelio es con señales estas señales se dirán dice el señor jesucristo en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y se sanan los enfermos acá o no claro entonces otro pasaje primero timoteo 1 20 es la sobre la blasfemia que en otras iglesias no hablan buenas cosas de ellos cada uno va a dar cuenta a dios primera de timoteo aleluya engrandecidos el nombre de dios gloria al señor tito hebreos timoteo primera de timoteo que dije 1 20 dice la palabra de dios así aleluya 1 que 20 de los cuales son y alejando a quienes entrega satanás para que aprendan a no blasfemar estos contradecían lo que pablo decía pablo hablaba de la resurrección que va a haber en estos días y estos dos que andaban con 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 pablo con todos los discípulos contradecían y por qué contradecían pablo de resurrección porque ya había oído una resurrección entonces ellos creían que pablo estaba equivocado ahora señor hay que tener cuidado porque dios puede permitir que el predicador hable algo que parece que se ha equivocado pero no se ha equivocado aleluya que me ya ellos pensaban que pablo estaba equivocado sabían que había milagros con pablo y no respetaban la palabra de dios por envidia decían que la resurrección ya había acontecido porque si había acontecido una resurrección si había acontecido a ver quien sabe cuando aconteció esa resurrección alguien sabe a ver a donde a a a a a ver ven para acá aleluya usted sabe cuando una resurrección no claro cuando cuando resucitó el señor jesucristo o una resurrección de la resurrección que hubo un terremoto y un terremoto y ya ya vamos a vamos a comprobarlo con la biblia mateo que 27 27 la ahí estaba ya hubo un terremoto en esta resurrección igualito está pronosticado que va a haber un terremoto mundial porque mundial porque ahora la iglesia está en todo el lugar en aquellos tiempos no fue el terremoto mundial sino ahí en jerusalén ahí y por qué hubo ese terremoto a ver que dice aquí dice el velo del templo se resgó y de dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron amén está sin sumir o no predique eso eso aconteció pero eso no es la resurrección que está hablando Pablo eso fue la resurrección para los judíos que habían muerto antes de Jesucristo como dice Salmo 112 luz le resplandeció a los justos esos justos cuando Jesús murió él descendió abajo a predicar a los que habían muerto antes que él y eso era solamente para los judíos porque los judíos eran los únicos que tenían pues la ley naciones gentiles estaban sin Dios sin esperanza ya entonces esos que habían muerto antes de Jesucristo y habían hecho lo bueno eso no quiere decir que no pecaron pero el pecado pesó menos que la justicia que hicieron pues resucitaron porque la Biblia dice que el pecado va a ser pesado por si acaso pesado fuiste y fuiste hallado falto le dijo al rey Belsasar fuiste pesado y fuiste hallado falto o sea tu pecado pesó más que la justicia ese no resucitó ahí resucitaron lo que dice Salmo 112 los que hicieron lo bueno le resplandeció luz que las tinieblas quien es esa luz Jesucristo ellos estaban muertos y ahí le resplandeció la luz ahí es donde hay un movimiento sísmico ya en ese movimiento sísmico es para que la tierra se abra y resuciten los que habían muerto antes de Jesucristo quien me vean y Pablo no estaba hablando de esa resurrección que si había habido resurrección ya si había habido resurrección ya Pablo está hablando de la resurrección en estos tiempos en tiempos de la glacia y estos emileo y fileto le contradecían diciendo que ya había sucedido la resurrección y Pablo los expulsa los saca de gloria al señor del camino y le dice que los echó fuera para que de los cuales son emileo y fileto que a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar estos son los que decían que ya la resurrección había acontecido y que Pablo estaba hablando mal y Pablo no estaba hablando mal quien vive aleluya ya su nombre ahora señor o sea que para estas personas creen que esa era la resurrección y allí terminaba todo no si hubo una resurrección allí está escrito pero eso fue para los judíos que hicieron lo bueno quien vive ahora no quiere decir también que los judíos solamente se van a salvar no salmos este ese aquí el 37 ahí habla de los huesos secos que Dios les va a poner tendones y le va a poner el espíritu y van a resucitar quien vive los judíos tienen una promesa ya especial nosotros si cuide la promesa del evangelio porque si usted no la cuida otra esperanza ya no hay los judíos si rechazaron a Jesucristo lo crucificaron pero ellos tienen promesa ya pero nosotros la promesa es la gracia que nos ha dado la oportunidad de estar en esta tierra y el evangelio se expanda a todas las naciones quien vive es la única promesa usted la perdió la perdió la perdió la perdió el judío tiene esperanza quien vive por eso no hay que jugar a los judíos si no hay que orar por ellos aquí dice lora señor también hablan el escuche paulo era blasfemo eso no está en el reglamento pero vamos a leerlo en el versículo capítulo 1 versículo 13 de 1 Timoteo aleluya quien vive desde el versículo 12 12 al 14 dice así doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio amén él tenía un ministerio era apóstol ese es el ministerio ya tenga cuidado con los ministros de Dios ya usted acuso ministro de Dios olvídese que hablamos al ministro de Dios lo pone Dios no lo pone en la directiva hay iglesias que ponen la directiva al pastor acá no es puesto por una directiva el pastor que yo lo puso ha puesto una directiva para representar en lo terrenal a la iglesia pero los pastores en esta iglesia lo pone Dios y usted habla mal del pastor olvídese ahí quedó porque al pastor solamente lo juzga Dios como está escrito a donde a ver alguien sabe o no ya primero vamos a leer acá después usted va a saber quien es el que juzga al pastor ya el que lo va a juzgar al pastor es Dios ningún miembro puede juzgarlo al pastor sino solamente Dios y Dios sabe por qué lo ha puesto porque vive aquí dice Pablo en el versículo 13 habiendo yo sido antes blasfemo está reconociendo que él era blasfemo el que reconoce su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová él era blasfemo dice habiendo yo sido antes blasfemo por perseguidor injuriador más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad el que lo hace el que lo hace por ignorancia que no sabe que los milagros son del Espíritu Santo Dios le puede perdonar y lo puede hasta poner de ministro con papá Pablo y por qué lo puso de ministro porque Dios es el que sabe todas las cosas sabía Dios que este blasfemo perseguidor injuriador iba a hacer mejor obra que los otros porque le hizo mejor obra que todos los 11 y Dios no se equivocó al ponelo a Pablo que me ve a su nombre pero Pablo cambió totalmente cambió y aquí está diciendo habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad lo hizo porque por ignorancia por desconocimiento ahora señor una cosa es que lo haga por ignorancia y otra cosa es que sepa que los milagros son de Dios son del Espíritu Santo Dios es amor sabía que los milagros son del Espíritu Santo y enjuició a la iglesia del Espíritu Santo no enjuició al hombre el pastor no lo ha enjuiciado a Dios aleluya que me y ahí sí que está feo aleluya y me quisieron meter preso pero Dios me libró ahora señor ahora sólo lo que le dicen los ministros de Dios primero en Corintios ahora su vida ahora señor acá estamos pidiendo al señor que envíe ministros el ministro lo pone Dios y al ministro no lo puede yo no puedo juzgarle a un ministro porque yo no lo he puesto aleluya colaborador colaborador lo puse yo diácono lo puse yo los apóstoles le pusieron diáconos aleluya ellos pusieron un ministro pero no apareció más porque no era la voluntad de Dios lo pusieron ellos por eso yo no puedo poner un pastor acá con un ministro porque va a desaparecer automáticamente pero si lo pone Dios va a perseverar ahora sí aleluya así como Dios ponía los reyes antiguamente los ponían los reyes hacía lo malo Dios los sacaba y ponía otro el que era un buen rey Dios mismo daba testimonio que había hecho lo bueno el que hacía cosas malas Dios mismo daba testimonio y Dios es el que lo saca no lo saca la gente aleluya no acá dice este primer Corintios capítulo 4 ministerio de los apóstoles los apóstoles eran ministros los pastores somos ministros los evangelistas que Dios pone son ministros ya los profetas que Dios pone son ministros aleluya quien vive los maestros de la palabra de Dios son ministros hay personas que pueden tener cuatro ministerios Pablo no tuvo el ministerio del pastorado porque no tenía esposa porque era eunuco quien vive pero era un ministro pero era apóstol ya era ministro era profeta ministro era evangelista porque él evangelizaba era ministro quien vive pero pastor no fue él no hacía cena no hacía matrimonio nada porque no era pastor quien vive dice así así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo tengan no dicen los hombres por servidor de quien administrador de los misterios de quien de Dios ahora bien se requiere de los ministros administradores que sean cada uno sea hallado fiel ya eso ya depende del ministro yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros igual digo yo no tengo porque ser juzgado por vosotros y vosotros no podéis juzgar a un ministro ya no pueden porque automáticamente blasfema que a mí ven pastor pero como estas iglesias esas otras iglesias tienen la doctrina de los nicolaitas o sea lo pone la directiva y lo saca la directiva acá a mí no me ha puesto una directiva acá me ha puesto Dios con su poder amén aleluya la directiva podría ser los milagros lo que usted ve es la directiva él me va a sacar él va a sacar los pastores que él pone yo no puedo sacarlo así que usted no diga el pastor deja a tal pastor que haga esto es que no puedo decirle nada puedo aconsejarlo todo pero yo no puedo hacer nada Dios es el que va a hacer gloria señor así sea un pastor que haya puesto y ya no tiene señales yo no puedo hacer nada el único que puede hacer es Dios que me vean a su nombre ahora bien dice en el versículo se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso estoy justificado pero el que me juzga es él grábese bien eso grábese bien eso a un ministro el que le juzga es aquí no está hablando de miembros ya está hablando de ministros y está diciendo que al ministro le juzga bien el señor el señor le juzga no puede juzgarle una heritiva no puede juzgarle un presidente no puede juzgarle nadie si no lo juzga Dios así como Dios permitió que lo juzguen a Jesucristo porque así estaba escrito quien me vean a su nombre dice porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el señor aquí está diciendo yo voy a dar porque la vida dice que no hay nadie que no pique él sabía humanamente que él no hace cosas así por hacer y eso trato y así yo también por eso trato de cuidar la obra para que al menos se agrada a Dios pero no por eso pues estoy justificado porque la vida dice no hay hombre que no que sea ministro o no sea ministro y a su nombre porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado no estaba justificado Pablo y él sabe yo también sé que no estoy justificado voy a estar justificado cuando ya esté con el señor y a su nombre pero el que me juzga es el señor versículo 5 así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios gloria al señor quien vive y entonces sepa eso hay cosas que son de Dios que las juzga Dios y hay cosas que Dios ha dejado a sus ministros para que juzgue a su pueblo ustedes son las ovejas y a ese pastor el señor dice mira por el estado de tus ovejas porque él es el que va a dar el pago al pastor él el pastor tiene que cuidar las ovejas y si las ovejas se salvan el pastor va a dar cuenta con alegría si la oveja que estaba como pastor y se perdió el pastor va a sufrir pérdida va a quedar triste y no alegre la ovejita se perdió se perdió la oveja oración que algunos van a ser salvos por fuego bueno se salvó pero con fuego pero el que se pierde si estaba con el pastor era miembro de ese pastor va a tener pena y puede ser que haya eso no quisiera que ninguno se pierda pues eso cuando alguien practica algo acá que el pastor sabe que eso lo va a perder simplemente queda fuera de comunión para que para que el pastor no sea responsable el pastor lo disciplinó porque estaba haciendo algo incorrecto y se murió así simplemente se perdió pero está fuera del pastor para eso se cuida la iglesia así se limpia la iglesia entonces ahí el pastor no va a dar cuenta el pastor va a dar cuenta por el que está pasando cena por el que tiene su carnet ya por eso se va a dar cuenta visitantes puede llegar todos los que quieran y también se pueden salvar visitantes sin como se llama sin tener un pastor ¿quién vive? ya pero los que son miembros hay que tener bastante cuidado yo no quiero que ningún miembro se pierda Jesús dijo oro padre por todos los que me has dado que ninguno se pierda sino solamente aquel hijo de perdición que está escrito que se va a perder ese hijo de perdición era Judas y ahí en la oración le dice bueno de estos que me has dado está escrito que uno se va a perder ya pero te pido por los otros que los guardes los voy a enviar a predicar tu palabra aleluya ¿quién vive? el oro en San Juan capítulo 17 ahí ahora el Señor Jesús por sus discípulos y a su nombre a su nombre a ver apocalipsis ¿qué? hay otro ¿uno qué? ya uno o dos acá también habla de la blasfemia esta blasfemia de esos barbudos que andan por ahí que se llaman israelitas pero no son israelitas sino son vamos a ver que dice la Biblia 2.9 dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico aleluya está hablándole a un pastor aleluya los pastores no estamos para enriquecernos nosotros sino para enriquecer la obra de Dios hay muchos que piensan que yo soy rico yo no soy rico por si acaso aleluya ¿quién vive? ni soy inmortal ya yo cualquier día me voy a morir ni rico ni inmortal ya entonces acá está diciendo a un pastor yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico quien vive usted también pobre no se preocupe dele gracias a Dios porque usted va a ser rico con con Jesucristo tú eres rico porque vamos a ser herederos de las cosas de Dios así como en la tierra los hijos heredan a sus pares pero es momentáneamente hasta que mueren pero allá la herencia no va a ser momentáneamente sino eterna y usted ni se imagina lo que Dios tiene en todo el universo que viva Cristo entonces por eso dice tú eres pobre pero tú no eres pobre eres rico ya su nombre porque la Biblia dice que vamos a ser herederos de las cosas del padre juntamente con Jesucristo que es nuestro primer hermano Jesús fue hijo de Dios y nosotros al aceptar a Jesús nos perdona y nos hace hijos de Dios y como hijo de Dios juntamente con Jesucristo vamos a heredar las cosas que Dios tiene para nosotros ya su nombre y esas cosas van a ser eternas y no van a haber ladrones ni polía que roe nada ni va a estar preocupándose que tengo que ir al trabajo ya no voy a ir para ir a la doctrina nada vamos a estar como beceros de la manada como dice Malaquías capítulo 4 ya su nombre a su nombre gloria al Señor yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás y la blasfemia aquí habla de la blasfemia quien toma el nombre de Dios en vano es un blasfemo y aquí está hablando justamente para eso que se dicen que son israelitas y no lo son sino que esas cosas son sinagoga de quien mentirosos se hacen pasar con israelitas cuando no son israelitas son peruanos que me aleluya para creer en eso tenía que ser bien tonto como van a ser israelitas si son de acá del pelo y se dejan crecer el pelo cuando la vila dice que no te dejes creer el pelo son incrédulos son mentirosos aleluya eso están profetizados se dicen ser judíos pero no son judíos son blasfemos y sinagoga de Satanás todo todo el que toma el nombre de Dios en vano automáticamente es un blasfemo el nombre de Dios se le toma como debe tomarla ya usted para que preique tiene que estar en comunión con la iglesia de Dios donde hay mil sanidades y usted también va a tener lo mismo para que el nombre de Dios no lo tome en vano usted predica a alguien está enfermo le ora el enfermo se sana usted no está tomando en vano el nombre de Dios y Dios está haciendo la obra y eso es no tomar en vano la palabra de Dios quien vive en la antigua de este medio dice no tomarás el nombre de Dios en vano para engañar para mentir para la gracia no se tome el nombre de Dios en vano quien vive alguna pregunta a ver a ver por acá aleluya quien vive alguna pregunta que usted tenga duda y ahí cuando le diga a usted alguna pregunta y no saben que haría usted usted no lo sabe a mi me hace una pregunta yo no lo sé oye te puede hacer una pregunta ahora está la respuesta del terendomio 29 29 que dice terendomio 29 29 ahí está la respuesta ya ahí está la palabra de Dios porque algunos hacen preguntas que no están en la Biblia esas son cosas secretas lo que está en la Biblia es lo de Dios revelado para nosotros así de sencillo quien vive porque algunos si que hacía Jesucristo antes de que se bautice la revelada si que Jesucristo trabajaba haciendo muebles aleluya él lo predicaba el primer milagro de Jesucristo ¿cuál fue? ah 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 atrás que dijo el primer milagro tiene que saber y cuando dice el primer milagro antes que se bautice o después ah a ver el que el que cree que es antes que se bautice levante las manos porque ahí si va a saber bien el que cree que fue antes de que se bautice levante las manos quien vive antes que se bautice ya ah si la boda de 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 Caná fue antes o después que se bauticó aleluya están en duda antes que se bautice Jesús no hizo ningún milagro el milagro comienza después que se bautizó se fue yonó 40 10 y 40 noches y oró toda una noche y fue tentado por el diablo y lo derrotó con la palabra de allí es donde se va a las bodas de Caná con su mamá y y su mamá le dice se acabó el vino aleluya a ver arréglatelas por ahí que beban y dice por qué pues todavía no comenzó mi hora pero ahí es donde es bueno que llene las tinajas de agua las llenaron las convirtió en vino y era el mejor vino que había que beban es el primer milagro es el primer milagro que hizo jesucristo en las bodas de Caná que vive o sea que quiere decir que jesús va a las bodas si o no ya usted también pedir una boda cuando quiere pues siempre que sea de cristianos ya siempre que sea de cristianos quiere una boda no hay problema porque por ahí piensan que no pegar boda si puede ir a una boda siempre que sean de cristianos y que le hagan invitados no me invitan no para qué voy a ya listo no hay ninguna pregunta no ya vamos a orar levante la mano Dios los pastores a trabajar los pastores gloria Jesús igual que la vez pasa a ver un poquito las hermanas alínense para acá la primera fila alínense alínense aleluya vamos a orar vamos a orar y van a ser prudentes ya a ser prudentes gloria al Señor aleluya y servir al Señor van a leer Jeremías 48 10 a ver qué dice y medite también eso como estoy haciendo yo medite en eso qué dice ahí alguien sabe o no levante la mano el que sabe pues no hable Jeremías 48 10 y el que no sabe levanta la mano bien alto así nomás para que Dios te desabriera levanta así y se llama reconocer humillarse pero bien alto mantén la mano ahí cuando te digo bájala ahí la va aleluya ya unos cuantos otros ni para arriba ni para abajo y por acá Jeremías 48 10 sabe o no sabe ah si sabe a ver qué dice maldito el que hiciera está bien con una sola palabra ya está hasta que comience y ya está y los que no saben levanta la mano pero bien alto arriba pues como resorte arriba no sé pero se levanta la mano ya van a leer Jeremías 48 10 ya para que haga la obra de Dios bien pues y a usted ya no le molestó la que fue y le exhortó por allá aleluya le exhortaron a la hermana y después está haciendo cola para comprar este raspadilla a donde le había exhortado yo tendría vergüenza para que voy a hacer cola pero si yo le exhorté aleluya y después está haciendo cola para comprar hay que tener cara de palo yo no le compraría porque me daría vergüenza aleluya y a su nombre y hablar de comprar ya también me gusta la raspadilla pero temo pararme y comprar una raspadilla porque a ver levanta la mano porque alguien sabe o no a mí me gusta la raspadilla me gustaría pararme y comprarme un vaso pero pienso de repente la hermana no me va a cobrar ahí está el problema ahí está el problema pues no me paro porque de repente como soy el pastor me va a cobrar y vengo a ser gravoso pues por eso mejor paso ¿quién vive? es que no me gusta la raspadilla sí me gusta pero no me paro por ese motivo pues eso tiene que aprender usted también ya imitar la fe de eso pastor usted vea que su ovejita está por ahí trabajando y usted quiere comprar pero no se atreve a comprar porque de repente no le cobra entonces yo me voy a sentir mal y voy a decir ¿para qué me paré? porque yo no soy gravoso aleluya y a veces la persona como es el pastor no le cobro no vaya no va pastor entonces por eso no me paro ¿quién vive? y sigo yendo nada más vamos ahora levanta la mano para Dios aleluya vamos ahora comienza así gloria 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 piedad guárdalo señor nuestra lengua nuestra boca aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirma señor la bendición para todos confirma señor tu palabra gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios oramos por los hermanos colaboradores diáconos hermanas colaboradoras obreras señor con imposición de manos para que tú nos salga señor hugeló señor comporé de lo alto me dios ve a tu santo espíritu y darles a viviente de invierno gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya noien lo es gloria a dios hur� a dios gloria a dios gloria a dios vitario a dios ¿ohira dios aleluya look a Absurd Abriard gloria a dios 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 loria a dios aleluya l Reina GIRAMA TU BENDICIÓN SEeyTON. DRAMA TU BENDICIÓN GLORIA A DIOS GLORIA A DIOS GLORIA A DIOS Alabado sea el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, libera Señor, libera Señor Libera Señor de toda contaminación De todo espíritu inmundo, libera Señor Quémalo al diablo, quémase Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 llena señor llena de tu espíritu santo úngelo señor úngelo señor a los hermanos y hermanas señor úngela señor úngelo señor con tu santo espíritu aleluya bautízalo bautizo señor gloria a dios gloria a dios manda el don de sanidad es el don de milagros el don discernimiento aleluya aleluya el don de fe el don de amor señor gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios 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 prepáralos Señor a los hermanos a las hermanas Señor prepáralos Señor para la batalla final mi Dios, gloria a Dios, úngelos Señor manda dones del Espíritu Santo, manda dones Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y el mundo salgan salgan, todo espíritu y el perto de Dios salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 libera, libera, libera al Señor Jesús, libera al Señor, libera al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya esta necesidad del señor aleluya la salva del cielo señor no trabaja no siembra y tú nuestro padre celestial no las deja sin alimento aleluya y nosotros que somos tus hijos señor aumentan en la fe señor bendice señor bendice señor nuestro trabajo nuestro negocio bendice señor gloria 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 a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios hay poder en el nombre de jesús gloria dio gloria a dios gloria Joel a dios aleluya 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 gloria adiós gloria aplaco señor nuestro compromiso abresen nuestras corazón gloria abjos h nuit o no tenéis los en la hora y años gloria glori heal gloria 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 gloria�án gloria gloria dus gloria de hongload dios y en la senhora vienen de Irene Top Espíritu Santo la uneta espiritual santo lord ya dio Mariud images Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, bautiza, bautiza Señor Bautiza con el Espíritu Santo y Juego Envía los dones, envía los dones Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios gloria a dios un jeser unge con tu santo espíritu da sabiduría entendimiento dale sabiduría timoteo también dale sabiduría para que gane almas para tu reino dios mío en el nombre de jesús gloria 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 a dios gracias padre gracias hijo gracias pizan también y amén todavía venció jesús gloria a dios aleluya fuerte aplauso para ser jesús gloria al señor aleluya tome asiento siéntese siéntese gloria al señor aleluya estamos en el culto de doctrina oyentes aquí en chosica del norte en chiclayo gloria se dio todos los donde se hace el culto de doctrina vengase oyente también para que se prepara y se bautice bautícese en las aguas para que usted no conozca la muerte sino cuando cristo venga lo arrebate porque el señor está ya muy cerca a su venida jesús viene pronto arrebatar su iglesia gloria al señor una iglesia que le espera sin mancha sin arruga aleluya quien vive esa iglesia es la que se bautizó no se bautizó estaba está frío si se puede salvar se aceptó a jesús de repente escuchando la radio usted repitió la palabra que el pastor le ha dicho ya fue sellado con el espíritu santo pues usted no se congrega no se bautiza viene jesucristo arrebata su iglesia usted se quedó porque estaba frío pero aceptó a jesucristo y el anticristo lo va a perseguir para marcarlo pero como no va a poder marcarlo como dicen apocalipsis 13 7 lo va le va a hacer guerra y lo va a matar y su alma va a aparecer con dios para vida eterna porque jesús habla en su venida que van a ver tres tipos de personas este frío tibio y caliente el frío se queda pero tiene el sello de dios porque aceptó a jesús el tibio está en la iglesia pero dejó de pasar cena por casa por algún motivo no pasó cena y esos que le invoca el nombre de dios en vano todos esos son los los tibios ya ahora señor los arrebata y abajo abajo porque no tiene ropa están desnudos y el caliente ese es el que está normal asistiendo a la iglesia tratando de perseverar ese se salva algunos quizá por fuego pero se salva una cosa es salvarse y otra cosa es perderse y a su nombre aleluya algunos se van a salvar como piedra preciosa otros se van a salvar como oro otro se van a salvar como plata otros se van a salvar como madera otro se van a salvar como jarasca otros se van a salvar como paja la paja y la jarasca se arde rapidito la madera también se arde pero no mucho la plata el oro y la piedra preciosa eso no le pasa nada aleluya entonces así es la la salvación algunos se van a salvar por fuego por la fornicación que cometen estando en el cuerpo de cristo usted cuídese de fornicación de adulterio para que se salve normal usted se puede salvar bien de tanto para seguir hasta el fin pero allá dios no quiere que se salve con fuego quiere que se salve normal ya su nombre el oro va a pasar no va el oro va a pasar lo que no va a pasar es la madera ni la paja ni la hojarasca entonces se va a quedar la gloria de dios lo va a quemar y la persona se salva así como por fuego quien vive es lo que la iglesia católica llama el purgatorio la vida no hay de purgatorio es la salvación de los que aceptaron al cielo jesuitos y se bautizaron pero vivieron una vida pues este fornicando y la fornicación la adulterio te trae quemazón te quema eso te quema que me ven por eso paulo dice mejor es casarse antes que estarse quemando eso eso debe de ser los jóvenes las joven también cielo no quiere casarse no hay problema ahora sí oye a su nombre ahora vamos a las ofrendas para la casa de dios que quisieras ofrendar con 50 soles o hecho votos del cimiento y y y y y